Diccionario. Arroba diccionario. La liberación es el proceso de liberar o deshacer restricciones, opresiones o ataduras que limitan la libertad de una persona, grupo o cosa. Este término puede aplicarse en múltiples contextos, como en el ámbito social y político, donde se refiere a la lucha por la autonomía y los derechos humanos, como en la liberación de un pueblo o la abolición de un régimen opresor. En un sentido más personal, la liberación puede implicar el acto de soltar cargas emocionales, mentales o espirituales que limitan el bienestar de un individuo. En todos estos casos, la liberación conlleva la idea de alcanzar un estado de mayor libertad, autonomía y capacidad de acción.